La sorpresiva ofensiva de los rebeldes en el noroeste de Siria recuerda que la cruenta guerra de 13 años no ha terminado. El grupo yihadista Hayat Tahrir al-Shamah, que ha tomado la ciudad de Alepo, es el nuevo actor armado que sacude las líneas del frente. Surgió de la provincia históricamente rebelde de Idlib, en donde un acuerdo de alto el fuego impulsado por Rusia y Turquía había conseguido una tensa calma desde 2020. Pero este periodo en realidad ha servido a algunos grupos islamistas y opositores para reorganizar una nueva ofensiva. Y la fecha llegó. Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, cayó en manos de los rebeldes. De una forma sorpresivamente rápida, solo han necesitado dos días. Una pérdida notable para el gobierno, ya que en 2016 una intensa campaña aérea rusa ayudó a Al-Assad a recuperar la ciudad. Es justamente el apoyo de Rusia, Irán y grupos afines como el libanés Hezbollah el que ha permitido a Al-Assad permanecer en el poder y controlar cerca del 70% del territorio del país, a pesar de las múltiples amenazas a la soberanía que existieron durante la guerra, como el autoproclamado Estado Islámico. Ahora, este nuevo capítulo de la guerra civil siria vuelve a preocupar por las implicaciones internacionales. Varios países juegan sus fichas en terreno. Rusia tiene una base militar en Siria y fue uno de los primeros en reaccionar a la ofensiva rebelde con bombardeo sobre Alepo. Turquía, cuya presencia se concentra en el norte, busca limitar el alcance de los kurdos y es acusado de apoyar a Hayat Tarjir al-Shama y otros grupos opositores a Al-Assad, mientras que Estados Unidos mantiene alrededor de 900 soldados y se opone al apoyo ruso a Damasco. Aún está por ver si la coyuntura en Medio Oriente y los múltiples frentes abiertos de Rusia determinarán el futuro de la estabilidad del gobierno sirio.